A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá que venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás se hallará, si la vida no anima a la ciencia, si la ciencia en la vida no está. Para el pueblo y redémico y del pueblo, por el pueblo la revolución, con las aulas abiertas a todos, se construye la nueva nación, se construye la nueva nación. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá que venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás se hallará, si la vida no anima a la ciencia, si la ciencia en la vida no está. Para el pueblo y redémico y del pueblo, por el pueblo la revolución, con las aulas abiertas a todos, se construye la nueva nación. Se construye la nueva nación.